Desde la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta aportamos a la solución de la problemática de lectura, escritura y oralidad en la mayoría de estudiantes de escuelas públicas del 70% del Caribe colombiano. Potenciamos las habilidades de lectura de los estudiantes, formamos docentes y con ello aportamos al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con la creación del proyecto de alto impacto Maletines Viajeros y sus estrategias, transformamos con Leo, Aulas Vivas y Mi Historia, Mi Territorio, se ejecutan apuestas didácticas y reflexivas en clave de formación dirigida a los docentes, se establece la disponibilidad y acceso a materiales de lectura y se fortalecen los procesos lectores de escritura y de oralidad en las comunidades educativas bajo la metodología de aprendizaje basadas en los proyectos. Luego de 17 años de operar este proyecto Maletines Viajeros, gracias al apoyo del sector público, del sector privado, podemos decir que conocemos hoy las instituciones educativas donde trabajamos. Queremos hacer de este proyecto mucho más grande, poder llegar a una mayor comunidad, pero también necesitamos hacerlo sostenible en el tiempo. Hoy recurro a ti para que nos apoyes, para que mucho más grande sea Maletines Viajeros en el Caribe colombiano.